bienvenidos tus amigos y bueno esto es un nuevo vídeo para el canal y bueno estamos aquí jugando zula con él con el compañero y tu nombre vas con este con el lado de la verdad es que cuando su la de una carta este para los que no lo conozcan es un juego pirata bueno que es la versión pirata de que es la versión chaca de counter-strike pero bueno también tiene sus cosas bueno está bastante bueno me mató y chica que tiene sus cosas buenas este tiene bastantes modalidades muy buenas empezamos en este no se llama deadmatch todos y si van todos se tiene agua no tiene después de chica es más de match de equipo y también tiene el de captura la bandera que otra modalidad tiene este sabotaje que el sabotaje es una si no me mal recuerdo es una modalidad que está también en contra strike que es de que un equipo pone la bomba y el otro equipo lo tiene que desactivar ah sí 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 ya 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 recordé cuál es la de sabotaje nada más tienes esas cuatro también el más buscado o algo así o sea que tienes que matar a un líder es que no he jugado pero esta es como que tienes que buscar a cierta persona de un equipo matarla ay 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 no sé cómo va porque no lo he jugado como captura al rey no se podría decir si güey porque es buscado algo así es guantes cuantos 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 ah no lo puedo decir el chile güey soy mexicano güey no me cuestiono la verga soy mexicano no soy gringo ah güey si quieres un gringo güey el chile voy a traer al jose ese bat también es mexicano que se hace la verdad soy de gringo güey si que no mames se siente gringo el bat no ahhh me mataron a ver vamos a intentar ganar el reto bueno aquí en la deathmatch que configuramos es decir ehhh tenemos que tener 50 kills para poder ganar y ahhh neta no maté el deathmatch no perdés conmigo jaja pero llegaron lo mataron al bando tenemos que tener 50 kills ehhh a ver aquí la kill fácil y ahí vamos ahorita 6 kills 8 muertes y el otro no se porque aparece el de la A que es muertes asistidas no ehhh si asistencias güey esa bueno asistencias o como los mexicanos decimos güey este las kills se han robado güey por pendejo güey a chile güey me han robado una kill entonces llevaría 8 no es cierto puedes conseguir 50 ahorita va el pinto salinas va ganando ese bato lleva 9 va un poco por delante no es cierto eres un pinche labioso voy ganando yo güey ahhh si pinche bato vengase verga mico mira ah pues ya no güey no va me mataron de ella ya lleva llevan 9 yo también voy en el top voy bajo acti güey de hecho no va es un primero güey llevo 10 10 muertes y 10 kills güey que verdad si para llevar un control güey porque si no luego tantos números atontan güey ahhh pero pero cuando ahí cuando cobran lo de youtube güey nomas ves dinero dinero no? dinero 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 ahhh de hecho apenas apenas me compre bueno hoy me compre rango de micrafos a lo que me acuerdo y mi entrada jugar hijo de tu puta madre muérete y tu arroba tu arma se te nota lo chilango güey a chile güey eso no se hace güey 12 kills me falta una no me faltan dos para ganarle al bato que esta en el top que no es güey 3 güey es el marco no se que güey marco al libar no no se me encontré el güey ahhh me llevaron por atras que ojete dale yo llevamos 13 ese vato lleva 16 y lleva todavía la la marca de kills güey es que es que esta campeando güey si 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 se debe estar con franco ¿no? uh lul no 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 esta con una metralladora güey pero esta campeando güey ahhh che vato 17 me lleva por 3 kills me lleva de diferencia por pinche joto ahhh ese no hiciste en la partida pasada güey y tambien te roto tu arma compratela tu güey a chile güey ee a cancelar este vato con un escopetazo no mala que y justo antes de empezar a bueno justo antes de empezar a grabar se me acaba la otra arma güey la que tenia chida que me había comprado osea justo justo cuando empiezo a grabar se me acaba pero que no ayer no habias farmeado chingos de punto güey si güey tengo tengo 15 mil güey y esa pero esa madre cuesta la que compre güey creo que cuesta 13 güey pero pues mejor farmeo hasta tener unas 130 mil kills 130 mil güey de dinero para poder este comprarla güey ¿no? si ah osea la que es un hombre completa güey si güey si no no te lo recomiendo güey porque no puchivato el corte con ellas a nivel niveles altos güey los francos güey los francos güey los francos güey aquí era con los francos ah no ms ahora como disparo ese vato se dispara tres lágrimas ah no vio uno por el frente llegó uno por el frente no lo vi no ms no ms ese vato como me mató no lo maté neta ya no se esta bajando bien culio de la si pero ya me vengue del vato si güey ya estoy en la posición 4 y eso que no hay muchos osea somos 7 güey esperamos unos 10 15 no ms atrás no güey ah pero le voy ganando esperamos unos 10 unos 15 güey ah como la pasada no güey que me dicen mis mis 50 kills siempre romp porque te di chance debajo en la cabeza no ms no ms güey estabas llorando porque un francoteo te estaba matando de un tiro jajaja llorando así güey acaba de limpiar las piches lágrimas estabas emputado güey estabas emputado güey no 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 yo siempre juego tranquilo güey que es un pato jajaja y te llevaste la kill y todavía se puede bailar y todavía te llevaste la kill del otro güey osea no me la lleve yo güey si me la lleve yo? si güey claro o no se güey salió otro otro vato pero yo no me la lleve bueno no ms es que te voy ganando güey yo llevo 19 kills que tu llevas güey esta no me partida güey lo digo otra vez güey ah es pretexto osea mira la cantidad de muerte güey que llevo güey ah no va ah esa vieja salió y mató a todos me lo vamos aca estamos estamos ganando esta partida para quedar bien en el video no 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 osea 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 la del top pro este pro sniper uff es que el pedo aquí güey es cubrirse la espalda güey porque te dan por todos lados uff casi me mató un mal güey hay otro francotirador güey que es igual que el hotel pasado que se me va a bajar a quien tempró algo así güey a quien no güey como se llamaba el de ayer güey el que andaba que era de tu team Scrappy en el Scrappy ese pinche vato güey osea no me podía matar casi nadie excepto el Scrappy güey desde osea spawneaba en mi zona y ese güey 5 segundos y pum un palazo en la cholla güey osea ese vato como como jodía güey en serio tu amigo Scrappy güey si me acuerdo le aventaste la madre güey eso si güey si güey nada mas porque no se puede hablar aquí mira hijo de eso yo no se iba a checar a ver si que opciones te da el del radio güey no pero como ya no te escuchan güey porque no es por equipos el radio no más funciona cuando es por equipos hijo de ah si ya vi otro vato que anda con su franco el Marco Valsivan al marco a al marco pues si si ese vato al que me mató güey ya lo vi ya se donde estaba pero el güey ya vi que esta campeando güey creo que son el franco si güey anda con su franco aquí campeando no es si sigo aquí no ya se movió de aquí donde estaba no es si sigo aquí no ya se movió de aquí donde estaba haciendo ruido y me mata otra vez en el marco güey no ma pero yo le mata tres veces ah no necesito mejorar mi mira güey no ma ya no creo ganar güey pero este pitch puede rondar haciendo ruido güey llevo 23 kills güey y el top kills lleva 33 ah bueno llevo 30 güey 40 güey llevo 40 pero el marco ese ya ya salga la partida creo güey igual güey te diste cuenta que osea nos dio el bajo un minofete si güey estamos en los primeros y de repente pum yo bajo el quinto de repente entre ese vato empezaba a cargarse a todos dale no sé si me cargó el marco aquí eh no mames no mames ay me quitaron una me iba a cargar otro vato llegué a 26 kills subí subí unas 3 o 4 kills corto no mames no mames neta 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 necesito necesito el mapa de la del del pinche departamento güey es neta que me que me mataron güey no mames no mames no mames no mames llevo 45 kills llevo 27 kills güey 32 muertes no mames no mames llevo 45 kills llevas más que yo asombrosamente güey su puta madre no mames no mames no mames me mató el punto salida está hacia regresa y le disparó a mi cuerpo de esasoso no mames de esasas eh bien uuue bueno que fue sabotaje que es el que en ese sector la bomba bueno ganábamos y tirábamos al cielo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Mira, bueno, mínimo, ya hice 30 kills, güey, ya. No, man, me iba a matar a un bat. Es que necesito farmear bastante money, güey, para... Para comprar una arma chida, güey. Tú necesitas ganar, güey. Sí, güey, también eso. Pero mira, necesito hacer 4 kills más, güey, para subir en el top 3, güey. Es que, de hecho, güey, te dan más, este, money, por eso sí, güey. Sí, cuando... Cuando captura la bandera, güey. Sí, sí, por las... No, ahí todavía le das una kill más al... Pues qué, güey, no lo vi, güey, me vio primero. Mira, es que... Joder, y ni siquiera quedé en las primeras 3, güey, tú quedaste abajo de mí. O sea, fue una partida fail, güey, no quedó chida. Bueno, más o menos, más o menos. Ínimo, ínimo, mostramos algo como va el juego. A ver, vamos a ver aquí. Aquí, cuando llegas a ganar, te dan alguna caja. Te llegan a dar este hierro, cromo y titanio que no sé todavía para qué sirve. Ah, ok. Esto es para mejorar tu arma, o sea... Es como que me dice de mejorar este lo que tiene, güey. O sea, vamos a volver a forjar, güey. Por eso es que... A ver, ¿dónde era para mejorar, güey? Ah, sí, aquí. Mejora. A ver, es verdad que tengo esta. Le das aquí, mejora. Te pide cosas. Pero, a ver... Si le das aquí... ¿Qué son las X, güey? El circulito ese. Acceso cash. ¿Solo compras con dinero de verdad, no? Sí, son... Es como que la moneda del juego, güey. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya entendí. Bueno, aquí... Bueno, para los que lleguen a querer jugar, vamos a dejar el link en la descripción. Por aquí, a ver... Mejorar... De customizar... Esa, ¿para qué? Para ponerle la skin y todo eso, ¿no? ¿Cuál? El de custom. Customizar... Sí, güey. Para poner a skin, accesos superiores, accesos frontal. Sí, güey, es para mezclar. Es para mejor las armas, güey. Ponerles mira, cambiar la mira, güey. Es para poner las calcomanías que llevan a veces, güey. Los llaveritos, güey. No sé los viste. Sí, sí, sí. Aquí en la tienda puedes venir y comprar un arma o rentarla. Un ejemplo. Ah, chica, hay una mano. Es un cuchillo, güey. Ah, es el cuchillo. O sea, pero es una especial, güey. Porque nada más lo puedes comprar con dinero de la moneda del juego, güey. Por decir así. Ah, sí, sí, sí. Cierto, cierto, cierto. Oye, aquí puedes venir y comprar este. No sé. De ejemplo... Si yo quisiera comprar, a ver... Esta. Le damos aquí en comprar. Y bueno, aquí... Si lo quiero tener ilimitadamente, me cuesta 162 mil. Y bueno, si lo quiero tener por 7 días... Me cuesta 9 mil. Que bueno, no está tan caro. Pero sí, sí es algo. Pero ya que sí te cuesta bastante farmear. Tienes que andar ahí acá farmeando. Le das aquí en comprar. Igual también lo puedes comprar ilimitadamente con la moneda del juego. Y bueno, ya puedes crearte clanes. Puedes hacer misiones en las que te regalan cosas. La bolsa, pues tienes tus armas. Acá está tu perfil. Yo soy un... Ah, no, el siguiente nivel es un gángster. Un gángster va a andar robando tiendas y todo eso. No, de hecho, van a andar llorando, güey. Que es otra cosa. Porque al momento de pasar a nivel... Ya está, el nivel 12, güey. No vas a poder entrar a los servidores de novicio, güey. Estás a andar con gente de... Sí, 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 cierto eso. Aquí cuando inician, bueno, para el que quiera venir a jugar, el servidor de novicio es donde deben de empezar, que son los niveles del 1 al 12. Todavía pueden entrar en el 11. Y en el nivel 12 ya puede entrar... Bueno, desde cualquier nivel pueden entrar en cualquier servidor, pero bueno, se recomienda entrar en servidores pequeños. Bueno, no, de nivel bajo. O sea, en todo caso, si van a jugar y van a ser nuevos, por decirlo así, se lo recomiendo que vayan en servidores novicio, que en este caso será el servidor 1 y servidor 2. Para que no vayan a servidores, este, por ejemplo, los generales, que hay gente desde nivel... Nivel 0 hasta nivel 60, 30... Sí, ya que, pues, si entran a ese tipo de niveles, pues los van a... a matar peor que a nosotros hace un momento. Exacto, o sea, los van a hacer calabaza luego, luego. O sea, si yo tengo que matar a alguien con 20 balas, ese vato con una bala me mata. Entonces, bastante gente está aquí jugando, la mayoría en estos servidores ya no hay mucha gente, y menos en el de clan, que bueno, ya supongo que será un nivel 80, ¿no? O 100, o... No, no, en clan con que tengas un clan, ahí puedes entrar. Ah, ok, bueno. Pero será, sí, será guerra de clanes, ¿no? O sea, sí, esa es guerra de clanes, o sea... Ok, sí, bueno, y ya, este, en los de general, ya, este, bueno, aquí en los de eventos, el de alfa supongo que serán para puros eventos, ¿no? No, el alfa ya es gente... grande ya, o sea, ya reconocida del juego. Ah, ok, pero pues nadie entra ahí. A lo mejor porque, pues, les apetece más entrar a jugar en general, ¿no? O en clanes, y eso, ¿no? Pues sí, o sea, la gente de nivel ya más alto, güey, pues se la pasa en clan, güey, o en general, güey. Sí, ya que, bueno, se les hace un poco más divertido, ¿no? Bueno, aquí está el ranking de todo. Ay, güey, se hundió esto. El ranking. Y bueno, vamos a ver qué tal sale este video, a ver si les gusta. Vamos a seguir trayendo aquí al convenio de Atoads, que es el que juega luego de luego si... Si vemos que les gusta, vamos a traer al señor Spiky también, para matarlo. No, de hecho dijo que iba a venir, güey. Ahí está, bueno, vamos a traer al señor Spiky. Y vamos a cerrar esto, este... Y bueno, esto vendría siendo todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Dispídete. Ah, pues adiós, chavos, cuídense.